El Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos será entregado el 4 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Se conocieron las listas de los finalistas y entre quienes podrían quedarse con el galardón en medio de una situación complicada para las regiones, se encuentran en la categoría Experiencias o Procesos Colectivos, Guardianes y Guardianas de la Memoria de la Asociación de Desplazados de Ocaña. Norte de Santander es un departamento que ha estado permanentemente en guerra. Esa situación ha generado miles de desplazamientos. Con el objetivo de resguardar las memorias de quienes han tenido que salir y huir de sus hogares por cuenta del conflicto armado, nació hace 17 años el colectivo de víctimas, guardianes y guardianas de la memoria de la Asociación de Desplazados de Ocaña, ACDEPO. Su trabajo se ha extendido a municipios como San Calixto, El Carmen y El Tarra. Gracias a la gestión de Azodepo, se construyó el monumento Testigo en Silencio, que está ubicado en el barrio Brisas del Polaco de Ocaña. Ese barrio alberga cientos de desplazados debido a que el trabajo del colectivo permitió que en 2004 un juez fallara a favor de 51 familias para tutelarles sus derechos, por lo que consiguieron un lote para la construcción de sus viviendas. La organización también ha documentado 24 casos de desaparición forzada y emprendió acciones jurídicas para el juzgamiento de militares que participaron en falsos positivos. Han denunciado agresiones por parte de las águilas negras y de integrantes del ejército. Además, la situación en Brisas del Polaco se degradó en el 2018, año en el que grupos armados llegaron al barrio y han intentado reclutar jóvenes. Otro de los finalistas es la Asociación de Campesinos del Catatumbo Azcancat, quien desde su creación viene adelantando no solo procesos para defender los derechos humanos, sino también para mejorar las condiciones de los labriegos de la región. Los campesinos de verdad estamos aquí en esta situación. La organización surgió en 2005 con el objetivo de reestablecer el tejido social que había sido afectado por la guerra en la región del Catatumbo, norte de Santander. A esa zona del país entró el paramilitarismo en 1999 a disputarle la hegemonía a las guerrillas que estaban consolidadas desde hace décadas. En medio de esa confrontación armada se dieron masacres, desapariciones y desplazamientos. Durante el 2018, Azcancat hizo parte de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, una iniciativa que aglutinaba a varias organizaciones de la región alrededor de un objetivo, frenar la guerra entre el ELN y el EEPL, que durante ese año se triplicó el número de víctimas con relación al 2017. En el Catatumbo, donde la guerra sigue encendida y la violencia contra los líderes sociales está disparada, Azcancat sigue impulsando sus iniciativas de desarrollo campesino. Se encuentran a la espera de un fallo que dirima diferencias territoriales con la comunidad indígena barí que habita en la región. Azcancat ha trabajado para que se declare una zona de reserva campesina en este lugar del país. En el camino han sido asesinados varios de sus líderes. Para ambas organizaciones, felicitaciones y éxitos en la premiación, ya que realizan un trabajo intenso en medio de un panorama complicado para los defensores de derechos humanos y líderes sociales.